Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes, amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América. La revolución de la televisión. Buenas tardes a los amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 347. Buenas tardes y buenas noches a mis amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo. Que nos están escuchando por Defrente FM punto com. La poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de su programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Único programa producido en vivo por radio y televisión. No hay para nadie, señores. Todo el mundo, yo siempre lo he dicho, hay buenos programas de radio en muchas emisoras de aquí de la capital del mundo Nueva York. Hay muy buenos programas de televisión aquí en la capital del mundo Nueva York. Pero radio y televisión al mismo tiempo en vivo, única y exclusivamente La Verdad Hablada. No hay otro aquí producido en Nueva York, radio y televisión. Gracias, papá Dios. Pueden que vengan, pero ya serán imitaciones. Señores, contentos, felices, la, como les decía, con ustedes. No, primeramente con Dios, después con ustedes. Ese público que nos están escuchando, los taxistas, los bodegueros, los dueños de supermercados. Ponme los teléfonos ahí para los bodegueros y para los taxistas, para yo decirles el número. A 347, tómoslo ahí en pantalla, 514-7784. 347-514, ahí está, 7784. Para toda esa gente que nos están escuchando. Señores, en muchas actividades, muchas actividades. Hoy viene ya para la capital del mundo, Nueva York. Ya salió desde la República Dominicana. El gran líder, líder que ha llegado a hacer historia, el licenciado Ramfi Domínguez Trujillo. Y mañana va a estar aquí, en vivo, en La Verdad Hablada. Este fue el primer programa de televisión, oílase bien, que hizo Ramfi aquí en Nueva York en el 2014. Fue aquí en La Verdad Hablada, cuando estábamos nosotros ubicados por ahí, por Westchester y Siriga. Y hacíamos el programa junto con mi compadre, el licenciado Néstor Julio Rodríguez. Un saludo a mi compadre, licenciado Néstor Julio Rodríguez, donde quiera que se encuentre. Si lo ven por ahí, dígale. Le mandó saludos a tu compadre, Pedro Joaquín Aguiar. Tu compadre sabe el cariño y el respeto que le tenemos. La verdad que nosotros comenzamos, le hicimos su entrevista, luego le hicimos un evento aquí a Ramfi en el Tinalao, en el 2014, con los taxistas, a casa llena. Él vino al primer aniversario de la coalición de taxistas de Nueva York. Cogió un avión desde Miami para participar con cada uno de nosotros. Y ahí viene esa amistad y ese cariño con el licenciado Ramfi Domínguez Trujillo. Así que, bienvenido a la tierra que lo vio nacer. Aquí fue que nació, aquí en Nueva York, fue que nació el licenciado Ramfi Domínguez Trujillo. Que sería un honor, un honor para nosotros, doñorquinos, que el primer dominicano nacido aquí en Nueva York, llegue a ser presidente allá en nuestro país. Eso va a abrir las puertas a nuestros nietos, a nuestros hijos que nacieron aquí, que sí pueden llegar, con todo su conocimiento que han adquirido aquí en Nueva York, en los Estados Unidos, pueden ser presidente en la República Dominicana. Vamos a ver si Ramfi Domínguez Trujillo nos abre esa gran puerta a cada uno de nuestros nietos y nuestros hijos para que puedan ser, también puedan ser presidente en el país. Hoy vamos, tenemos muchos temas importantes. Sigue, no sé para qué habla, abre la boca, el gobernador del Banco Central. Cada vez que él le truja a ese pueblo dominicano que hay un crecimiento económico de 5.45, que el país no hay pobre y que este país, todo el mundo está bien, que las cosas... Señores, yo quisiera que Alviso, el gobernador del Banco Central, vaya y le diga eso a los moradores de Huachupita, a los moradores de La Cañita, que vaya al Capotillo, que vaya a los Minas, allá a Zabana Perdida, que vaya a los Huaricanos, que vaya a La Victoria, que vaya al Toro. Que vaya a Herrera, que vaya a Puñal, que vaya a Peñón, a decirle de que esa gente, que el país creció o no, el país creció para los hijos de Amarante Baré, que andan en helicóptero. El país creció para los hijos de Temo, el país creció para Loparé Pérez, creció mucho. El país creció para Radame Camacho, que se declaró con 2.000 millones de pesos. El país creció para el hijo de Navarro, el que era director de Educación. El país creció una barbaridad, creció mucho para los hijos y los nietos de Euclid y Gutiérrez. Entonces, para esa gente sí hubo crecimiento, pero para la gente pobre de la República Dominicana no es verdad. Entonces, este señor siempre viene con esto, a querer chantajear al pueblo dominicano y a destruir en el que el país creció. Pero, no, ese crecimiento no llega a las clases pobres. Ese crecimiento económico se queda en un 1% de la población dominicana. El 99% no siente eso. Ahí hay gente que tú lo ves desesperado en los hospitales, buscando medicamentos. Ahí hay gente que tú lo ves desesperado, buscando que si comen por la mañana, no comen en la noche. Esa es la realidad. No nos podemos llamar a engaño. El mismo gobernador dijo en una declaración que ese crecimiento no llega a los que no tienen nada. Yo quiero que mejor esta cosa ni se diga. Con un crecimiento tan grande que tenemos de la deuda pública del país, que ya sobrepasa el 54% del PIB del país se debe. Un país que su presupuesto viene subsidiado por préstamo. Es como que usted tenga una bodega y usted... Ah, no, tengo una bodega bien surtida, pero que usted deba todo lo de la bodega. ¿Cuál es su capital de trabajo? La diferencia matemática que usted coge, que dice activo menos pasivo, da el capital de trabajo. Entonces, si el pasivo es mayor que el activo, usted va a decir que su situación financiera es buena y que está creciendo. Eso no es verdad. Yo le voy a poner un comentario ahorita, cuando vengamos del corte, de un análisis que hizo un gran economista de la República Dominicana. Hablando de la realidad del crecimiento económico, y yo comparto esa idea a 100%, vamos a dejar de estar burlándose de la población dominicana. Este señor que se gana más de millón y medio de pesos mensuales, el gobernador del Banco Central, para usted sí hay crecimiento económico. Pero para la gran mayoría del pueblo dominicano, no. Entonces, es mejor que usted se quede callado con eso, porque ya la población entiende y comprende de que eso no es así. ¿Qué es lo que es el crecimiento económico? El crecimiento económico es el incremento, el aumento en el PIB. Pero si usted coge el PIB per cápita, se da cuenta que eso no llega. Y si coge la deuda. Vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos. Adelante estudio con los comerciales. Atención, presta mucha atención. Si vives en Patterson, en Rockaway o a su alrededor, tienes una gran oportunidad de empleo muy bien remunerado. Si Baumi Products se está expandiendo, por lo tanto crecen también las oportunidades de empleo en nuestra nueva localidad de Rockaway, New Jersey. Ahora mismo estamos contratando choferes con licencias CDL, A y B, mecánicos y personal de mantenimiento, operadores de caldera con certificación de presión sello negro, operadores de montacargas y personal de almacén. Todo esto con salarios competitivos y paquetes completos de beneficios. Llama ahora mismo al 718-993-5072 y di que viste este comercial en Canal América. Aprovecha esta gran oportunidad de trabajar en la empresa líder en productos cárnicos. Si Baumi Products, tradición de calidad. El sábado 18 de mayo, 8 de la noche, noche folclórica dominicana, en Lehman Center for the Performing Arts. La voz más alta del merengue, Rubi Pérez. Tú vas a volar, tú canta lindo, el Jeffrey. El merengue típico de Fiderina Pascual. Invitado especial, Ramfis Domínguez Trujillo. Para información 347-965-5297. En el boss office de Lehman Center.org. O llamando al 718-960-8833. Precios populares desde 45 dólares. De venta en la base de taxi Old Town, Unicar y Agape. Además en el Lehman Center y en la página de internet LehmanCenter.org. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes, Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas. Sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Tostarme con salami del sabroso campesino. Un arroz en escabeche con la línea Don Filo. Mangú, aguacate, salami cheque y quesojeo. Le pone longaniza de Sibau que yo me la merezco. Lo peito de indubeca, pavulamearen, que el amide sozú a su salami, indubeca, primo hand. Delicioso el sándwich. Cojamos nada de Don Pedro con Sibau Chicken o Sibau Tricky Breaks. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Sibau, Nick, lo hace como él. Sibau, Nick, lo hace como él. Sibau, Nick, product. 50 años de tradición y calidad. Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis. O llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. Pues bien, señores, seguimos, seguimos con este programazo de hoy. Muy importante, señores, estamos hablando de economía, estoy en Misaguas. Pues yo les decía de hablar de ese crecimiento. El crecimiento económico es el incremento en el producto interno. Yo les he explicado a ustedes lo que es el producto interno de un país. Pero, ¿en qué nosotros los economistas nos basamos? ¿Cuál es la parte importante que debe luchar un pueblo? Primero, debe luchar por el desarrollo económico. El desarrollo económico es cuando ese bienestar llega a la clase más humilde, más desposeída. Cuando hay un cambio en el nivel de vida de la población, que la población de pobre o de muy pobre, paupérrimo pasa a pobre y de pobre pasa a clase media y los de clase media pasan a clase alta. Ese es lo que se llama el desarrollo económico y por eso es que tenemos que luchar los pueblos. Pero hay un desarrollo que es el que a mí más me interesa para mi pueblo. Y el día que tengamos la oportunidad y seguíamos siempre a nuestro líder, José Francisco Peña Gómez, hablaba bastante del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel en que la economía, el desarrollo, está o pone como primordial a las futuras generaciones. O sea, pensando lo que estamos haciendo ahora es para ayudar, para que tengan mejor vida los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes del futuro. Un ejemplo, si estamos explotando la mina de Pueblo Viejo, ¿por qué tenemos que coger ahora en esta época todo ese oro, sacarlo de la tierra y dejarle el hoyo a la futura generación, el problema ambiental? No, vamos a coger un 10% o un 20% de ese oro. Vamos a llevarlo como reserva del Banco Central para cuando vengan las enfermedades, los problemas en ese pueblo por la explotación de esa mina. Esa juventud pueda recibir una ayuda, una recompensa por el problema del medio ambiente que originó la explotación de esa mina. Ese es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible que dice, no, vamos a preparar grandes técnicos, grandes profesionales. Vamos a hacer un equipo científico para pensar en lo que pueda suceder en 20, 25, 30, 40, 50 años. Vamos a hacer un proyecto de nación encaminada a buscar la solución de los problemas vitales de una sociedad. Vamos a resolver el problema. No es justo que todo este partido político desde el año 1966 hasta el 2019 no ha resuelto un problema esencial de la República Dominicana. Entonces no hay un desarrollo sostenible, no ha resuelto el problema del agua, no ha resuelto el problema de la luz, no ha resuelto el problema de la salud, no ha resuelto la seguridad social, la seguridad ciudadana. No ha resuelto nada y han estado ahí los reformistas, los PRDistas, los PLDistas y ninguno del sistema político ha resuelto un problema, un problema vital de nuestro pueblo. Bueno, entonces así no podemos, entonces tenemos, deben de sentar la clase política del país y decir uno, mira, vamos a resolver un problema. ¿Cuál es el problema energético? Vamos a resolverlo para tal época, ha resuelto ese problema, no ha resuelto uno. Yo vine para acá en los años 80 y allá había problemas de luz, había problemas de agua, había problemas de, bueno, no había tanta inseguridad, estaba incrementado, había problemas de seguridad social y ahora están los mismos problemas. Treinta y pico de años que salimos del país, están los mismos problemas en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque no hay, no hay un proyecto de nación, no se reúnen los políticos. Vamos a ver qué nos dice este gran economista sobre lo que es un verdadero crecimiento económico y el nivel de pobreza de la República Dominicana. Adelante, estudio. Cifras presentadas por el Indicador Mensual de Actividad Económica, IMAE, registró una expansión económica interanual de 9.7% durante el periodo enero-junio de 2018. Y pese a que el gobernador del Banco Central del país destacara a finales del año pasado que el Sistema Financiero Nacional continuaba exhibiendo robustos indicadores de liquidez, rentabilidad y fortaleza patrimonial, registrando sus activos un crecimiento de 8.4% respecto al igual periodo del año anterior. A pesar de todos estos avances económicos, el país caribeño fue incluido por la FAO entre 5 países prioritarios de la región de América Latina y el Caribe, donde hay fuertes brechas urbanos rurales y profundas desigualdades que generan hambre y pobreza. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a través de un programa denominado 100 Territorios Libres de Pobreza y Hambre, 100T, esta organización busca contribuir a mejorar las políticas públicas en un plazo de 10 años y a identificar los territorios más vulnerables, más allá de la pobreza y el hambre. También los fenómenos migratorios que están afectando a miles de familias que huyen de sus hogares y territorios y el impacto del cambio climático y de las economías ilegales que profundizan la pobreza, el hambre y la migración. En su informe asegura que en República Dominicana existe déficit de Estado por la debilidad de las instituciones locales, de ciudadanía por el bajo o nulo nivel de participación de los territorios y sus actores en la identificación de problemas y soluciones, y de mercado por falta de competitividad, vías de acceso de productos, alta intermediación comercial y subsidios y remesas. El programa 100 Territorios Libres de Pobreza y Hambre es una estrategia de la FAO que busca como parte de las políticas públicas de los países acelerar el logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la FAO elaboró una aproximación preliminar de la geografía de los 100 territorios y se identificaron 1.975 municipios en 14 países que podrían conformar estos territorios con los índices más elevados en necesidades básicas insatisfechas y malnutrición. En el caso de República Dominicana, el programa se enfocará en casi toda la franja fronteriza, desde Pedernales, Independencia, Elías Piña hasta Bauruco, Azua, San Juan, Barahona y el Ceibo. Según la FAO, se priorizan políticas en territorios olvidados que se han quedado rezagados a pesar del avance y el crecimiento de las economías, donde hay territorios rurales con niveles de pobreza y pobreza extrema por encima del 70% y una incidencia de desnutrición crónica inaceptable, con una gran distancia de las medias nacionales. Estas informaciones suministradas por la FAO demuestran que el aumento en la economía dominicana destacado por el gobernador del Banco Central y el Fondo Monetario Internacional no representa la economía real de todas las provincias que componen el país. O al parecer, los beneficios del crecimiento económico del país solo favorecen a la clase alta y política, mientras las provincias alejadas al núcleo de poder se sumen en la pobreza. República Dominicana acumula 6 años con un promedio de crecimiento económico cercano al 6% anual. En el incremento del PIB fue de 4,6% y según la proyección más reciente de crecimiento económico en la región, elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y publicado por la BBC News, en el año 2018 la República Dominicana lo cerró con un 5,4% de aumento en su economía. Eso convertiría a República Dominicana en el país con mayor crecimiento de Latinoamérica, seguido por Panamá y Paraguay. Por su parte, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, informó recientemente que República Dominicana tuvo un desempeño positivo en el índice global de competitividad. Sin embargo, se mantiene en la posición número 82, al igual que el año pasado. Paz aseguró que de acuerdo con los avances que se han realizado en República Dominicana para mejorar su competitividad, el país fue el quinto con mayor mejoría frente a otros 139 que fueron evaluados en esta edición. De acuerdo con los datos presentados, el país de la región latinoamericana que mostró mayor crecimiento en su puntuación fue República Dominicana, dejando detrás a Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Honduras, quienes en ediciones anteriores aventajaban la economía local. A nivel regional, República Dominicana fue la economía 12 de 21 países evaluados. No es posible que con semejantes ingresos y aumento en la economía dominicana, tantas provincias del país se encuentren sumidas en la pobreza, como asegura la FAO. ¿En dónde se invierte todo este dinero? ¿A dónde va? ¿Quiénes están mintiendo? ¿La FAO o el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es la economía dominicana? ¿Qué es la economía dominicana? ¿Qué es la economía dominicana? Pues bien, señores, totalmente de acuerdo. Lo que va a ser uno de los análisis más conscientes que se ha hecho sobre la economía de la República Dominicana y sobre el más llamado crecimiento económico que tanto lo dice y lo saborea el llamado gobernador del Banco Central que se lleva a él alrededor de 2 millones de pesos entre sueldo, gasto de representación. A usted sí le llega, gobernador, ese crecimiento económico. Vamos comerciales y en breve volvemos. Comodidad, rapidez, distinción, son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Luxury Car Service. Con nuestra moderna aplicación podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi. Llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino. Además ofrecemos transportación médica gratis. Unicar Luxury Car Service, el servicio de taxis moderno y seguro. Apartahotel Doña Reina, ubicado en La Caleta, sector valiente, a 5 minutos del aeropuerto Las Américas. Cómodos apartamentos de 3 dormitorios, amueblados de un todo para el disfrute de usted y su familia. Contamos con piscina jacuzzi, planta eléctrica, aire en todos los dormitorios, parqueo y un servicio de primera. Venga con su familia y disfrute de una estadía memorable. Para contactarnos puede llamar en Nueva York al teléfono 646-322-6710 y en Santo Domingo al teléfono 809-516-9302. Nuestros precios son competitivos. Esperamos su visita. Viajes seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, vida. Agape. Pues bien, señores, ya ustedes vieron ahí, en mis aguas. Señores, vamos a hacerle una pregunta. Vamos a hacerle una pregunta sobre el por qué el partido de la liberación dominicana va a llevar a los tribunales la decisión, la resolución de la Junta Central Electoral, en la cual, de manera como Salomón, puso seis provincias, cinco provincias y el distrito para llevar a la senaduría el sistema de arrastre. Yo le he explicado lo que es arrastre con los diputados. Los diputados arrastran a los senadores. Entonces, en las seis principales provincias pusieron arrastre y en 26 no pusieron arrastre. Entonces, el PLD quiere que en las 32 provincias del país, en las 31 provincias y el distrito, tienen que que no haya, que haya arrastre. Oigan bien lo que quiere el PLD, que haya arrastre en todas las provincias y el distrito para los senadores. O sea, que los diputados arrastren a los senadores. Y ahorita les voy a decir por qué ellos quieren eso. Y el partido revolucionario moderno, como dice la ley, como dice la constitución, como yo entiendo también que debe ser, no puede haber arrastre, no quiere arrastre. Si usted es un líder, un senador de su comunidad, vaya que no lo arrastre, busque su voto, ¿por qué tienen los diputados que llevarlo a usted como senador? Cuando quizás no lo quieren en la provincia. Si usted no es un líder natural, que tenga ahí los verdaderos líderes naturales. Ah, no, los senadores del PLD no quieren eso. Ellos quieren arrastre a los PLDistas. Entonces van ahora a llevar al tribunal la resolución de la Junta porque ellos quieren arrastre en todas las provincias. No en el donceino, ellos quieren en todas. Que ahí entonces, yo les doy un llamado al presidente Fernández. Le doy un llamado al presidente Fernández. Él se ha considerado guardián de la constitución. Entonces, ahí se viola la constitución. Porque, ¿por qué tiene que a seis darle arrastre y a 26 no darle arrastre? ¿Por qué? Si es todo el mundo igual. Ahí hay una violación constitucional en el derecho a la igualdad. Entonces, ahí el presidente Fernández tiene como presidente y como defensor de la constitución decir, no, yo no estoy de acuerdo que se viole la constitución con el voto de arrastre. Y ahí tendré el apoyo mío y el apoyo de todo el mundo como verdadero defensor de la constitución. Así que, el presidente Fernández, y lo ha llegado, los muertos de los 300, díganle a Leonel que la defienda ahí también la constitución. Que no puede estar de acuerdo con eso porque hay una violación a la constitución. Ahora, hay tremendo problema con esta resolución de la Junta. Ahora, el PRM lo va a llevar en un recurso de amparo también a la Junta. Porque el PRM quiere que no haya arrastre en ninguna provincia. Como dice la ley, dice la constitución. Y el PLD quiere arrastre ahora en toda la provincia. ¿Quién ganará? Ahora, le voy a decir a ustedes el por qué el PLD no quiere que haya arrastre. Quiere que haya arrastre. Arrastre es que los votos de los diputados empujen a los senadores. ¿Por qué? Porque ya los senadores que están ahí del PLD están agostados, están ya cansados. La gente no quiere. Entonces, pueden perder la Cámara de Senadores si quitan el arrastre. Y pueden llegar verdaderos líderes comunales y perder la Cámara Alta. Pero también, si los diputados, que tampoco tengan arrastre, pueden perder la Cámara también de Diputados. Y si el PLD pierde la Cámara de Diputados y pierde la Cámara de Senadores, la Cámara Alta, puede perder el Congreso. Y ustedes han visto lo que ha sucedido en España. Que el partido de gobierno, el presidente que estaba en el gobierno, no tenía el Congreso. Y el Congreso, ¿qué pasó también en Brasil? Lo propio. ¿Qué pasó en Perú? Lo propio. Que el presidente de turno fue interpelado por las cámaras, por el Congreso. Y fueron presos los presidentes y lo quitaron. Entonces, todavía Danilo Medina ganando. Por eso es que ellos quieren el arrastre. Para tener el dominio del Congreso. Porque todavía Danilo Medina ganando la presidencia. En una reelección. Si el Congreso es de la oposición, ese Congreso puede interpelar al presidente Danilo Medina y meterlo preso por el caso de Odebrecht. Entonces, por eso es que los PLDistas quieren el arrastre para mantener el dominio de la Cámara y del Congreso. De la Cámara Alta y la Cámara Baja. De los senadores y los diputados. Porque si quitan el arrastre, no van a ganar los senadores del PLD. Ni van a ganar los diputados del PLD. Van a ganar los verdaderos líderes naturales. Y entonces, se puede ver el caso de lo que pasó en España. Que el Congreso interpeló al presidente. Y el presidente tuvo que renunciar. Y tuvo que irse. Y lo metieron preso. También lo que sucedió en Brasil. Condima que el Congreso era de la oposición y también fue preso. Y lo que pasó en Perú. Con Pedro Pablo. Mi tocayo. Es el miedo que tienen ellos. Y por eso ahora, el horno no está como la galletita con esto del arrastre. Vamos a comerciales. Y en breve volvemos con lo que dice Parisa y dice Reinaldo. Reinaldo Párez Pérez está empujando la decisión del PLD. De que haya arrastre. Y Parisa está parado en dos patas del PRM. Para que no haya arrastre. Porque Parisa quiere que la oposición consiga en el 20, por lo menos, el Congreso Nacional. Vamos a comerciales. La ciudad de New York. La ciudad que nunca duerme. Siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos. Ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. All Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito. Viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas. Sin costo alguno. Si usted califica. All Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Mangú, costa, boya, salami, checo y queso. Y le pones con anisa. Si va a omit, te la mereces. Delizoso sanduys con jamoneta, Don Pedro. Con si va o chicken. O si va o turkey bread. La pio de indubeca, pavo la me haré en qué la rica. Y de esos uva, su salami con indubeca premium. Para hacer una yuquita con salami del pueblo. Unos ricos tacos de la línea Vermex. Porque me gusta a mí. Porque te gusta a ti. Si va a omit province. 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. ¡Oh, yeah! Baja nuestra aplicación de High Class Car Service. Para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo. Y obtengas además tu transportación médica gratis. O llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. Pues bien señores. Yo siempre he dicho. Que que le sirve a dos. Le falla a una. A uno. O quizá a los dos. En este momento, la Junta quiso servirle al PRM. Y servirle al PLD. Y le falló a los dos. Vamos a ver que dice. Que dice Reinaldo. Pare Pérez. Que ellos quieren arrastre. Los PLDistas quieren arrastre. Para mantener el dominio del Congreso. De la Cámara Alta y la Cámara Baja. Vamos a ver que dice Reinaldo. La Junta Central Electoral acordó que en 26 provincias nos iba a aplicar el voto de Arlatri. Que solo en seis demarcaciones se aplicaría el mismo. Nosotros hemos entendido en la reunión que tuvimos en el Comité Político que la Junta ha ido más allá de lo que le acuerda la ley al establecer esta distinción. Y se integró de la Comisión. Aquí se referencia hace un momento para que estudie la forma de por ante qué instancia impunerá esta decisión de la Junta Central Electoral. Pues bien señores. Vamos a ver a la parte cuando nos dice la parte del arrastre. De que el partido de la liberación dominicana va a someter ante los tribunales a la Junta Central Electoral. Para que varíe su decisión de poner solamente arrastre en cinco provincias. El PLD quiere que sea en la 32 provincias del país. Eso es lo que quiere el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, van a llevar a los tribunales también la resolución de la Junta los miembros del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a ver al presidente del Partido Revolucionario Moderno diciendo que va a llevar a la Junta porque ellos no quieren en 26 provincias que no haya arrastre. Ellos quieren que no haya arrastre en ninguna provincia del país. Que eliminen el arrastre. Eso quiere el PRM. Y yo estoy de acuerdo con eso porque eso es lo que dice la ley y eso es lo que dice la Constitución. Vamos a ver qué dice Paliza. La Constitución de la República Dominicana establece de manera muy clara que el sufragio para senadores y diputados debe ser universal y directo. Lo que equivale a decir que el ciudadano no debe tener ninguna atadura para poder ejercer la forma más libre de ciudadanía y votar por quien entienda que debe representarlos a senadores y a diputados. Sin embargo, el Estado actual de la cosa electoral, el Estado puo actual, el sistema actual, obliga al elector a votar atado a un bloque de partido. No permitiendo que un elector pudiera votar por senadores y diputados diferentes. En pocas palabras, mantiene el arrastre como la característica esencial del sistema. En esta pieza que hoy vamos a votar, se mantiene el mismo sistema. Entiéndase, permanece el arrastre. Muchos pudieran entender que por ser nosotros senador, en el caso mío particular de Puerto Plata, con seis diputados, el sistema actual nos beneficiaría porque tendría seis candidatos trabajando para mi candidatura. Sin embargo, no es propio pensar en el individualismo, sino en el bien colectivo y en el cumplimiento fiel de nuestra Constitución y de nuestras leyes. Por tanto, señor Presidente, quisiera proponer incluir un artículo, en realidad son dos, en el título octavo de las elecciones, en lo concerniente a los niveles de elección, para que digan lo siguiente, la elección del senador o senadora de cada provincia del país será mediante el voto directo de los electores de la provincia correspondiente, en boleta separada de los candidatos a diputados de dicha provincia, no importando el partido al que pertenezca. Y de igual manera, para los alcaldes, la elección del alcalde o alcaldesa del Distrito Nacional de los municipios, así como el director o directora de los distritos municipales, será mediante el voto directo de los electores de la demarcación correspondiente, en boleta separada entre los candidatos, alcaldes y regidores, y directores y vocales de la demarcación correspondiente, no importando el partido al que pertenezca. La intención, colegas senadores... Bueno, ahí vieron a Paliza, estoy totalmente de acuerdo, eso lo dice la Constitución, debe ser el voto directo, y la ley también lo dice. El PRM no quiere arrastre, va para los tribunales. El PLD quiere arrastre. ¿Quién ganará? La Junta quiso complacerlo a los dos, y ahora los dos se pusieron en contra de la Junta. Los dos van a llevar a la Junta a los tribunales. El PLD porque quiere su arrastre, y el PRM porque no quiere arrastre. Señores, la verdad que, ¿en qué parará la cosa, caballeros? Vamos a un pequeño corte comercial, y en breve venimos con la entrevista de ese gran amigo, Cirilo Mata, presidente del sector externo del proyecto Ramfi Domínguez Trujillo. ¡Vámonos a comerciales! Comodidad, rapidez, distinción, son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Luxury Car Service. Con nuestra moderna aplicación, podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi. Llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino. Además, ofrecemos transportación médica gratis. Unicar, Luxury Car Service, el servicio de taxis moderno y seguro. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerda el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Si quieres viajar seguro, Agape. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, vida. Agape. Pues bien, señores, seguimos, seguimos con este programazo del día de hoy. Hoy jueves hemos estado hablando del crecimiento económico. Hemos hablado que yo quisiera que el gobernador del Banco Central, vaya y le diga a Guachupita, ya está gente de esos varios que ha crecido un 6, un 5.45 la economía, que lo van a picar. Pero señores, la verdad que lo prometido es deuda. Ya tengo aquí de con nosotros, vino temprano, puntual, como siempre. El hombre vino preparado para ir a recibir al aeropuerto, al licenciado Raffi Domínguez, tú y yo, su primo, el empresario Cirilo Mata Domínguez, presidente del sector eterno del proyecto Raffi 2020. Qué honor, qué placer tener aquí en La Verdad Hablada al empresario Cirilo. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por tenerme. Gracias, este programa es tuyo. Gracias. Qué placer. Muchas gracias. Y digo, ustedes se están preparando, ya van todo el mundo camino para el aeropuerto, hoy llega la capital del mundo, Nueva York, el licenciado Raffi Domínguez Trujillo. Háblame, ¿cómo van las cosas? Invita a toda la persona, ¿cómo ustedes se sienten? Porque la verdad que Raffi ha producido una revolución donde quiera que va. En todo el país estuvo el San Cristóbal, pero provocó, mire, un caos en la República Dominicana, en la provincia de la hermana Mirabar, en Salcedo. Se lanzó todo el pueblo de Salcedo, toda la gente a la calle a recibir a Raffi Domínguez Trujillo. ¿Cómo lo va a recibir Nueva York? Que fue aquí, en este programa La Verdad Hablada, en el 2014, que Raffi Domínguez Trujillo lanzó sus aspiraciones presidenciales para la República Dominicana. Adelante, hermano, dígame cómo van las cosas. Gracias, hermano Pedro. Permíteme darte las gracias por invitarme a tu programa. Gracias. Programa que lo oye un toque de queda aquí en la ciudad de Nueva York. Pedro, el fenómeno de Raffi es un fenómeno que yo diría que suele tal vez pasar cada 100 o cada 1.000 años. Porque en verdad es algo que tú te tiras en la calle en República Dominicana y por donde quiera que tú vas y que saben que tú trabajas con Raffi, la gente lo que quiere es hablarte de Raffi, del cambio, de algo fresco, de algo nuevo. Y es una algarabía a nivel de todo el país. Y en la diáspora ni decir, porque en la diáspora estamos por un 80 por allá, para arriba. En el República Dominicana es lo mismo ya, ya es lo mismo. Y mira el ejemplo que pudimos ver en la provincia de la semana Mirabal, que es una provincia que tú sabes que hay algunas controversias que a él no les tocan, que él no la hereda, que él no tiene que ver nada con eso. Y mira cómo eso acudió el pueblo para demostrarle a la oposición que nosotros, que Raffi no tiene nada que ver con esas cosas que pasaron cuando él todavía ni había nacido. Ahora, con respecto a lo que tú me preguntaste para recibir nuestro líder hoy, hoy que un día adelante salgamos a eso de las 7 de la tarde, entonces salimos para el aeropuerto. Hay personas que están saliendo a las 7, tú sales después del programa de aquí a las 8, tú vas directamente para el aeropuerto. Ya hay personas que vienen bajando de Providence, vienen bajando de New Jersey, que van ya camino en este momento. Para ir a recibir. Para ir a recibir a Raffi. ¿Y a qué hora llega Raffi al aeropuerto? Raffi llega al aeropuerto. Atención, Raffi. Alrededor de las 10 de la noche. Excelente. El vuelo aterriza a las 10 de la noche por Detail Online. O sea, yo les invito a todos que acudan masivamente a recibir nuestro próximo presidente esta noche. Entonces, allí vamos a estar con un perico rispiado. ¿Cómo? Sí, vamos a tener un perico rispiado. Excelente, excelente. Vamos a recibir nuestro líder con flores, con un perico rispiado. Vamos a tener la prensa, vamos a tener el canal de televisión, vamos a tener todo eso y queremos hacerle un recibimiento como él se lo merece, ya que es parte nuestra. Es dominicano como tú y como yo y tenemos que dejarle sentir a él que nosotros estamos detrás de él apoyándolo en todo. Y creo que el pueblo dominicano debe sentirse orgulloso, más que orgulloso, de tener un líder, un fenómeno como es Raffi Domínguez Trujillo, que es un hombre humanitario, un hombre que se mezcla con las masas pobres, con el pobre. Es un hombre de unos sentimientos incalculables. Son cosas que a mí a veces me da ganas hasta de llorar cuando él me habla cosas que ha hecho. Por ejemplo, los otros días estaba en Miami y vio a una persona en la calle pidiendo que comer y él se bajó de su carro y fue a un McDonald's y le compró comida y le trajo comida a ese hambriento que estaba en la calle. Esas son de las cosas que a mí me motivan seguir trabajando en este proyecto para ayudar a llevar a Raffi en el 2020. Bueno, entonces ya todo está preparado. Atención Junio Vestance, atención Hilario, atención todo el mundo, el amigo Jacobo, Mateo de New Jersey, toda esa maquinaria del sector externo y gente del proyecto de Raffi, todo el mundo, todos los caminos conducen a partir de este momento para el aeropuerto John F. Kelly. Así es que están todos invitados al gran recibimiento y saben una cosa que el licenciado Raffi Domínguez Trujillo nació, ¿saben dónde? Aquí en Nueva York. Es oriundo, es neto de aquí, de la capital del mundo Nueva York. Así es que todos neoyorquinos debemos sentirnos orgullosos porque por primera vez un neoyorquino va a ser presidente en la República Dominicana. Así es que los hijos míos no pierdan las esperanzas, ustedes que son ciudadanos, si al igual que Raffi que nacieron aquí en Harley, también puedan ser presidente en la República Dominicana. Eso es importante. Yo creo que Raffi le va a abrir las puertas a todos los jóvenes, a todas las personas que nacieron aquí para que puedan llegar con su conocimiento a la República Dominicana. Lo más importante, Sirino, yo sé que usted tiene que ir ya para el aeropuerto porque tiene que buscar los músicos, buscar los comunicadores, porque usted era un hombre gran trabajador, pero tú no te puedes ir sin hablarle a nosotros de un evento histórico que solamente usted, solamente usted pudo haberse lanzado en un escenario tan grande como el Lehman College a montar un evento de esa magnitud. Hable más que usted qué es lo que va a pasar allí, el por qué de ese evento, cuáles fueron las razones. Así es que todo Nueva York y el mundo quiere saber por qué, qué es lo que va a suceder el 18 de mayo a partir de las 8 de la noche en el condado del Bronx, en el Lehman College. Bueno, Pedro, eso es algo histórico, algo histórico porque en verdad nosotros todavía en el proyecto de Raffi no hemos montado un proyecto, un evento de esa magnitud. y yo eso lo traje a la mesa directiva del sector externo hace aproximadamente unos seis meses y le dije que teníamos que conformar un equipo para llevar a Raffi a Lehman Centers porque es algo que le va a dar una fuerza diferente en términos de cantidades de personas y como te digo es el Lehman Centers. Correcto. No, no. Es que están logrando ese evento, Anthony y todo, todos los fuertes, Andy Montañé, todos los duros de la música siempre pasan por ahí. Así es que esta Olga Tañón, entonces sígueme diciendo ¿qué nace y el nombre? ¿qué pasó con ese evento de Noche Folclórica? Noche Folclórica es porque el folclore es parte de nuestra herencia y de nuestra raza. Yo creo que el folclore es algo que motiva al dominicano. El dominicano es alegre, al dominicano le gusta bailar, al dominicano le gusta... cristal, le gusta disfrutar. Entonces yo creo que diseñamos eso como Noche Folclórica dominicana porque eso es lo que vive el dominicano, lo que a mí me gusta como dominicano, lo que a ti te gusta como dominicano y ahí fue que salió el nombre. Entonces, como invitado especial, pues dijimos, ¿quién más va a serlo como invitado? Vamos a invitar a Ramsey que venga a ese más nuevo evento. Entonces, es nuestro invitado especial. Además que tenemos artista de la talla de Rubi Pérez. ¿Cómo? Tenemos también a Jeffrey, el canta lindo. Tenemos a... ¿Miguelina Pascual? Sí. ¿Piedelina Pascual? Sí. Y tenemos la banda de ballet folclórico que es bastante amplia, dominicana, nacional, una banda muy reconocida. Y vamos allí a disfrutar. Yo le invito a todos los dominicanos, le invito de todo corazón que acudan allí a las puertas del Lehman Center y compren su boleta. La tenemos también en diferentes... Las promociones están por ahí. En diferentes bases de tazas. La pueden comprar en Agape, en Unicard, también la pueden comprar en Old Town, Calcelbi. Exacto. no hay manera. No hay manera de prenderse. Y un número telefónico que ustedes tengan, el tuyo, cualquier gente que quiera llamar. Pueden llamarme a mi propio número personal, 914-497-7630. De nuevo. Señores, estaba acabando la boleta. Llamen a Jacoba. ¿Cómo es Jacoba? Dame el número porque todo el mundo quiere ver la sorpresa que trae Ramfi que lo va a decir ahí en el Lehman College. Así es que vamos a ver. Dime algún número telefónico que la gente pueda llamar que quiera esta misma noche adquirir su boleta para el sábado en la noche. Sí, pueden llamarme a mi número personal como te dije, 914. Al paso que te estamos yendo por la emisora también. Ok, 914-497-7630. ¿Cómo? ¿De nuevo? 914-497-7630. Excelente. Excelente. pueden llamarme ahí a cualquier hora, día y noche. Estamos en la disponibilidad de servirle y de brindarle lo mejor que ustedes quieran para ayudar a que ustedes puedan acudir a ese más nuevo evento ya que es un evento por la patria, es un evento nacionalista, más bien un evento de todos los dominicanos para disfrutar todos juntos como hermanos. Que lleven su bandera, ¿verdad? Que vayan con su sombrero de campesino, nosotros vamos a sentirnos verdadero dominicano. Es un folclore, es un folclore, es un folclore. Póngase su vestimenta, va a estar a 70 la temperatura. 75 va a estar. 75, o sea, que usted puede vestir un día hermoso y soleado. No tiene que ir con cone ni nada de eso y suena y va a estar buena la temperatura y víctase como si fuera que usted fuera a bailar en un folclore y póngase su bandera, traga su gorro y todas sus cosas típicas y vamos a gozar allí, a disfrutar todos juntos como buenos hermanos. Bueno, yo quiero que tú me le envíes un saludo, me le envíes también un mensaje de parte tuya a toda esa comunidad, a todos esos empresarios, a igual que tú, a toda esa juventud que siempre siguen a Ramfi y que quieran ingresar al sector externo a trabajar contigo en el proyecto 2020, que es más que usted que es su presidente para enviarle también a esos empresarios un lindo mensaje de parte de Cirilo Mata Domínguez, ese gran empresario y gran dominicano. Bueno, sí, yo le invito a cada uno de los empresarios y juventud y dominicanos que quieran aportarle al proyecto, que quieran ayudar a este proyecto del sector externo Ramfi 2020. ¿Dónde están ubicados ustedes? ¿Dónde están oficinas? Exacto, pueden llamarme al mismo número, al número, al número, al 914 497 7630. De nuevo, 914 497 7630. Cualquier contacto que quieran ingresar a trabajar con el proyecto de Ramfi Domínguez Trujillo, solamente tómense un minuto y llámeme que yo le cojo la llamada y le contestaré para atrás y en lo que ustedes crean que yo le pueda servir, le voy a estar sirviendo y puedo integrarlo en cualquier momento que ustedes quieran, los empresarios, la juventud, la mujer, esto es un proyecto de nación que tenemos que llevarlo todos nosotros juntos para poder llevar a Ramfi en el 2020. Bueno señores, está todo el mundo invitado, mañana, mañana va a estar aquí en este programa el licenciado Ramfi Domínguez Trujillo, él llega esta noche a las 10, va a estar también a la una de la tarde con el concejal y reverendo Rubén Díaz en un almuerzo y en diferentes programas de radio y de televisión y el sábado todo el que le quiera dar la mano, todo el que le quiera una foto con Ramfi, Ramfi va a estar ahí en el Lehman College en esa gran fiesta de los otros dominicanos aquí en el condado del programa, así que están todos invitados. Adelante, yo quiero que el estudio me terminemos esto, estas entrevistas y me pone el comercial de la actividad del licenciado Ramfi Domínguez Trujillo invitando a toda su gente a esta gran actividad, así que señores, lo esperamos, sábado 18 a las 8 de la noche va a estar la temperatura 75 con su sombrerito, con su franera, a estar ahí con Ramfi Domínguez Trujillo y a disfrutar de Rubi Pérez, el Jeffrey y Fidelina Pascual, así que a disfrutar este sábado a que el Bronx se sienta que somos verdadero dominicano. gracias, gracias a ti, muchas. Hermanos, hermanas, dominicanos, dominicanas de Nueva York y zonas aledañas, les invito a que me acompañen a compartir una noche folclórica dominicana en el Lehman Center del Bronx el próximo 18 de mayo a las 8 de la noche. Estaremos disfrutando de la buena música de Rubi Pérez, el Jeffrey y el merengue típico de Fidelina Pascual. Acompañados todos por un ballet folclórico dominicano. Ven con nosotros para que disfrutemos esta noche maravillosa a ritmo de berengue y apoyando nuestra cultura y nuestra dominicanidad. No faltes. Precios populares desde 45 dólares de venta en la base de Taxi Old Town, Unicar y Agape. Además, en el Lehman Center y en la página de internet Lehman Center.org noches America y los invitados de hoy a Y si se les llegó y el ministro y a la田 o en la madre en la casa y a la casa y noDieP